¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo Alpine que va a pilotar el asturiano Fernando Alonso ya tiene una fecha oficial de presentación y bueno, como sabemos ya se anunciaron que Aston Martin y Red Bull Racing ya tienen fecha de presentación solamente queda Haas por anunciar sus fechas de presentación para esta temporada 2021 en la Fórmula 1 y bueno, esos otros equipos Red Bull y Aston Martin los voy a mencionar prontamente pero vamos a concentrarnos en Alpine y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, curiosa esta temporada 2021 con unas pruebas de pretemporada bastante avanzadas en el año y con unos monoplazas que están congelados para el próximo año que tienen como consecuencia el hecho de que ya se tenga un automóvil totalmente presentado incluso con un filming de realizado, bueno, ese fue McLaren precisamente mientras que hasta un total de cuatro equipos, bueno, en realidad uno porque ya, porque queda solamente uno por revelar que todavía no ha dado su fecha de presentación bueno, como sabemos el equipo Alpine, la estructura gala que toma el relevo de Renault y que ha recalado el español Fernando Alonso ya reveló su nueva fecha que será el próximo día 2 de marzo bueno, bueno, con solo 10 equipos en la parrilla de salida y tanto tiempo y mucho tiempo de margen para elegir la presentación Alpine tuvo el detalle de poner la misma fecha un martes, bueno, el martes pasado que la escudería Mercedes que ya dio a conocer sus planes unas semanas antes bueno, a falta conocer, bueno, ya se conocen las fechas de Aston Martin y Red Bull Racing y solamente queda el equipo norteamericano Haas Alpine será uno de los últimos equipos en presentarse porque solamente Williams con fecha de 5 de marzo ya puso un evento más tarde y Alpine inicia una nueva era para este 2021 contando con ella para Esteban Ocon y que continúa la estructura y que el asturiano Fernando Alonso será su tercera etapa con el equipo con cuartel central domicilado en Enstone y la primera luego de dos años apartado de la máxima categoría que no de la competición bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao